Dos chicas se grababan de manera casual con una cámara en su habitación al ritmo del famoso twerking, pero nunca se imaginaron que su mamá irrumpiría en escena y les daría el correctivo de sus vidas. La mujer captó a las jóvenes mientras bailaban te bote, el tema de reggaetón que desata furor en las fiestas. Ante la sorpresa, agarró una ojota y se las golpeó a modo de regaño. Lo más divertido de todo, la señora metió los golpes sin soltar en ningún momento su canasto con la ropa limpia, porque las prioridades siempre es mejor mantenerlas. El video, obviamente, se viralizó rápidamente. Así, por ejemplo, en Twitter ya superó las cuatro millones de reproducciones. ¿Habrán conseguido las jóvenes sus cinco minutos de fama? Gracias.